Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no lo des de mi pues Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo se que tu no lo admites Pero puedo ver, muérate de ganas, quieres verme hacer aquella paralliña A paralliña, a paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña, a paralliña Y yo traje tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña Tienes miedo, tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa Tengo actitud, sí Yo soy fácil Pero te encanta ¿Por qué te olvidarás todo en una paralliña, a paralliña, a paralliña, a paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña, a paralliña, a paralliña, a paralliña, a paralliña A paradinha, a paradinha